Este es uno de los cruces que más accidentes de tránsito reportan día con día, específicamente entre la décima avenida Norte y 27 Calle Oriente en San Salvador. Aquí, la imprudencia y no ceder el paso son las principales causas de los percances. Autoridades del Viceministerio de Transporte iniciaron trabajos para la instalación de semáforos en la nomenclatura. Sin embargo, el proyecto no presenta avances. Prácticamente este cruce es rojo, porque lamentablemente aquí nadie quiere ceder el paso y lastimosamente ahí donde vienen los diferentes accidentes de tránsito, prácticamente la ley del más fuerte es el que logra pasar en dicha intersección. En lo que va del 2024, los accidentes de tránsito han incrementado en un 15.3% en comparación con el año anterior, reportándose a la fecha 2.406 percances, según los datos del Viceministerio de Transporte. Situación que también ha elevado el número de personas lesionadas que ya alcanzaron las 1.405, así como 157 fallecidos. Comandos de salvamento aseguran que al día brindan un promedio de 15 atenciones. Pues van día tras día, lo que es en aumento, y lamentablemente pues hay personas lesionadas, un promedio de 25 personas lesionadas por los diferentes accidentes de tránsito, eso pues a diario. Asimismo, los siniestros de motocicletas presentan un alza del 35.2% para este año, registrándose a la fecha 449, es decir, un promedio de 10 diarios. Socorristas aseguran que el exceso de velocidad, la invasión del carril, transitar en sentido contrario y la distracción al volante, son las principales causas de los accidentes en motociclistas. Con imágenes de Carlos Klee, un informe de Carla Araniva.